¿Sabe cómo es? ¿Qué es lo que es, Pedro? ¿Pero qué tú tienes en tu mano ahí? Ah, pues tú sabes. Es un plato de los maduros que me encontré bastó ahí. Esta es la monería, Pedro. ¿Pero qué tú vas a hacer con ese plato de los maduros tan grande? Ah, pues tú quieres saber qué es el plato de los maduros. Ah, pues dime, coño. Loco, primero voy a ir para mi casa en Puerto Plata. Voy a coger este plato y me lo voy a cortar en dos pedazos. El primer pedazo voy a hacer un mangú con salami. El otro pedazo voy a ir para tu casa de tus maduros y se lo voy a meter en el toto. Después me voy a dar una jumenta. ¿Para qué no bajas? ¿Para qué no jodas, coño? Pero, ¿tú sí que has dado mucha mierda? Ah, pues no me preguntes, coño.